qué tal amigos les habla Richard Guerra de Eletroautos Richard por lo ven aquí tenemos una NQR de la marca Chevrolet tenemos una pequeña falla con este NQR y como pueden ver ya la verán no revoluciona el motor, no va a acelerar como pueden ver, aquí están las revoluciones y acelero, acelero, pedal a fondo y la revolución enorme sube estas fallas se presentan mucho en estos carros NQR, FBR por aquí veremos el carro y podemos ver en la bomba de inyección de CPM este sensor de combustible si este sensor está un poquito desconectado haciendo mal contacto, mostrará la falla ya verán, aquí lo conectamos volvemos a la cabina aceleramos, le da la bomba y miren las revoluciones una vez se empieza a acelerar el carro y todo se normaliza si te gustó el video no olvides darle like con el botón de abajo